Bienvenidos a Hollywood ¿Saben que no? Aquí rifaría bien farra Protegeré a los inocentes Bueno, no, espérate Ya se pusieron Zenyatta, güey Es que ese pinche enano ¿Qué, güey? Ah, no llego No sé por qué presiento Que vamos a... Que voy a tener que poner Mercy Tengo la ligera sospecha Si no, es que ese pinche enano ¿Qué pedo, güey? Bueno, bueno, si me iba a cambiar para allá Pero ya, la verga No, no, sí No, no, ya Tentamos un Reinhardt Pero no tenemos Reinhardt Hay un soldado de otro equipo Obviamente Y hay una farra también, güey Creo que vamos a tener que cambiar al soldado, morros Me temo que sí Me digo me temo que sí Sí, porque... Pero su puta madre Si me metió uno, güey Hijo de la verga Vamos a tener que poner el soldado, morros Sí, te vi, cabrón Sí, no mames Tanto no tenemos un Healer como ella, güey Necesitamos un... Sí, no, no mames Ni de pedo Sí, no, es que... O sea... Ah, vale en verga, güey A ver si nos va a solear un poquito, güey Y no te levantes Siente la tranquilidad Y que poca madre, güey Pinche Tracer El que se pinche enero ¿Qué tiene que hacer aquí, güey? Cámbiatelo, mamón No hay paz para los saludables Me atoré, güey No, es que de otro lado traen farra Y traen este... El soldado, güey Pues no mames ¿Dónde está la farra? ¿Dónde está la farra? Está me la delateo, güey Pero dígame dónde está, güey Es que no veo la farra, morros No la veo Ahí viene de regreso Ah, ese güey Me va a coger, me va a coger Ah, God damn ¿Qué pedo? Quítate ese pinche enano, mamón Te tengo en la mira Puedo hacer esto con los ojos Derríbame cuando toques Chingada madre, güey Quítate ese pinche enano, verga Quítate ese pinche enano Hásela, mamón No, no mames Estoy siendo soleadísimo, güey Es que ese pinche enano Que tiene que hacer aquí, chavos La neta Ese pinche enano Que tiene que hacer aquí, güey Ya Detén la carga Vale verga, güey Es que ¿Por qué ponen un ¿Por qué ponen algo en donde no vago? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Ah, la mierda, güey Si llego Uy, me cagué Lo peor es que estoy acá En un 1v1 Con la pinche Tracer Me va a coger Que es lo peor, güey Sí, a huevo, güey Mames, pinche Tracer es bien castrosa, güey Este perro viejo Aprendió algunos trucos No mames No nos dejen No nos dejen Avanzar tanto No mames ¿Dónde está la farra, güey? Es que O sea No puedo No puedo darle la farra Si me están atacando, güey Quítate ese pinche enano Verga Quítatelo No mames, güey Vamos a valer Pinga Por su pinche Composición Tonta, güey No tengo una Tracer en mi jeta, cabrón No mames, güey No, pues no, güey No, no, no No, no, no No más No, no más No, güey Eres de ese pinche enano Chingada madre Que no entiendes, güey Ya, güey Ya No mames, güey O sea Es que ese pinche enano ¿Qué hace? No está haciendo nada Quítatelo, cabrón Me caga, güey Vamos a coger una la farra, ¿verdad? No, pinche No, no, no No mames Me deben la vida, vergas Sí, no mames No valen, verga, güey Sí, no manches Te lo van a hacer mierda En cortísimo Ese ulti estuvo muy gastado, mijo Muy gastado Muy gastado, güey Sí, se chingó el amorrabato, güey Se la pasó a coger, güey Aguas, cuidado Ay, ¿ahora sí? Ay, si hubieras ocupado Tu pinche ulti, cabrón Que no mames, güey No, no mames, güey No, está muy cabrón Con este equipo pendejo Con ese pinche mono pendejo Ni de pedo, güey No vamos a perder, güey No mames, no le di, güey Sí, no No mames, morros ¿Cómo te quemas a sombra, güey? No manches, güey A tres, güey No mames Qué pedo, güey No, están Qué pedo, morros No mames, güey Prepárate para atacar Selecciona Ahora sí que Hay que ver que ¿Cómo te...? Ah, no más Les digo, güey ¿Cómo les vale verga, güey? Vento, vento Cuando me dé chance De poner O sea ¿Sombra? Qué mierda Qué mierda es aquí, güey La mami puede cambiar Las cosas Pero no mames Y es el mismo Pendejo del enano, güey Ah, no mames Ah, sí Ahí va mi línea de voz, güey Es la neta, güey Es la neta, güey No hago milagros Bueno, no siempre Déjame sanarte Déjame sanarte Entendido No manches, güey O sea, tenemos que ir a por las tres, güey Se pasaron de pendejazos bien rico, güey Y nada, es que sí se pasaron de manchados hace ratito, güey O sea No mames, güey O sea, esa sombra me crashea, güey Esa sombra me hace ruido, güey 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Captura en objetivo A ¿No qué? ¿Necesitas un médico? Este momento en que nos tenemos que poner todos detrás del Reinhardt Sí, pues sí No mames Se pusieron a Mei, güey Sí, es que no mames Reagrúpense todo detrás del Reinhardt No tienen por qué irse del otro lado, cabrones Ahí te das cuenta Con un equipo así ya vale un así Un carajo, güey No mames, güey En verdad, en vez de rodearlo ¿Qué? 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 No mames, fue a suicidar, güey Vale verga Es que no mames O sea, como el equipo está bien culero Ya Todo se deshace, güey Acompáñame Rayo de esta nación conectado No, Reinhardt ¿Qué haces allá solo, güey? No, ¿a dónde van? Agrúpense conmigo Agrúpate aquí ¡Ah, no mames! Agrúpense En formación Acompáñame Agrúpate aquí Sí, nada más no me voy a meter hasta allá, cabrón Estás loca Agrúpense conmigo Me están atacando Agrúpense 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 Me encanta cómo se van solos, güey Y eso es lo que va del otro lado Cuidado, cuidado ¡Cuidado, no! ¡Pinche gordo! ¡Ah, gracias, pendejos! ¡Ay, no mames! ¿Y dónde aventó el ulti La vieja esa que ni lo vi, güey? ¡Ay, no mames, güey! Si están así Por la vil ñonga Neta, eh Están por la vil ñonga Pero cabrón, eh Agrúpense Es que no se vayan ¡Reinhardt ven acá! ¡Ah, no mames, güey! ¡Eso es lo que yo quiera decir! ¡Ese güey que trae sombra, güey! ¡Eso es el soldado, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Eso está cabrón, güey! ¡Eso está sumamente pendejo esto, güey! ¡Nomás! ¡Sí me están tocando equipos bastante pendejos, eh! ¡Pues sí, güey! ¡No manches! ¡No, pues sí, obviamente, güey! ¡O sea! ¡No más, ah! ¡De verdad, o sea! ¡Si están viendo que algo no está dando! ¡Pues cambiense y vean cuál es el error! ¡No se queden con lo mismo! ¡Con lo mismo, con lo mismo, chavos! ¡No manches! ¡Ay, no! ¡Sí, chavos! Es que sí, de repente sí se espera Que... Que están así, güey O sea, escogen al... Que escogen al pinche este... Al güey este, al enanito, güey ¡A la sombra! Está en el mundo que tenemos una pinche farra Nadie se pone un healer Y se ponen a la sombra, güey ¡No mames! ¡Nenta, sí es una mentada de madre, güey! ¡Épico! ¡Excelente! ¡Nenta, sí sí, no mames, chavos! ¡Sí, no más! ¡Así sí es para hacer Ragequid, güey! ¡O sea, güey! Ya, o sea, ustedes se van a dar cuenta Las partidas pasadas con equipos bien así Bien, bien, bien chidos ¿Cómo se ponen las partidas, güey? ¡No, no mames! Con estos cabrones, no más Sí está así como de no mames, güey O sea, ¿qué les pasa, güey? Pinche nanito kiwi Es como si pusieran a la Widowmaker Pero bueno, chavos Ni modo, otra perdida Todo el oro que ganamos Lo estamos perdiendo Ya ni modo, ya que... Pero bueno Vamos a dejarle hasta aquí, chavos Si les encargo, su pulgar arriba Y suscríbete a suscribirse Yo soy Ryu Hasta la próxima Y por favor, por lo tóxico Pero es que de verdad No inventé, güey Y si están viendo que el nano no funciona No se lo pongan ¡Por Dios! ¿Para qué se pone el enano ese güey? ¡No manches! ¡Veor! ¡Ya! ¡Ha sido!